En Ecotec sabemos que la salud trasciende los exámenes médicos. Es por eso que hemos creado un ambiente que promueve la medicina preventiva, desarrollando planes específicos para mejorar el bienestar de nuestro equipo, realizando entregas de medicamentos e interconsultas a nuestros colaboradores. Entrega de los equipos de protección personal, elevadores, mouse ergonómicos y los equipos de bioseguridad, charlas preventivas, pausas activas y nuestro reto EcoFit. Estamos comprometidos a cuidar de nuestro team Ecotec y su salud. Juntos estamos construyendo un futuro más saludable.